Lucho, el primer gol, ¿cómo se vive un día después el primer gol con la camiseta de Allianz? Feliz, creo que es una experiencia bonita y lo más lindo ver a mis papás felices en casa, celebrando la victoria. Y bueno, también pensando tranquilo que es un primer paso y hay que seguir remando. Es un poco de sacarte la bronca de encima porque tuviste la posibilidad de estar en la selección y no llegaste, ¿no? La de menores, me refiero a decirle. Sí, tenía ese pendiente, pero igual siempre hay que aspirar en grande, hay que soñar en grande también y avanzar paso a paso. ¿Cómo se da la posibilidad de llegar a Allianz? ¿De dónde vienes? ¿Dónde jugaste primero? Yo, bueno, para empezar, yo soy de Huancabelica. Vine a los cuatro años a Lima y no jugué hasta los 13 que comencé en Frama, en la Academia de Francesco Manacero. Luego paso por Galvez, para Federación, juego para la U de América. Y en un partido me invitan a jugar por el extra grande de Ventín, el profe Marco Valencia. Luego estuve dos años ahí y para reserva me voy para Muni con el profesor Fabricio Sierra, que ahora entrena la reserva. Y con él llego el año pasado para Allianza. Ya el año pasado me subieron al primer equipo cuando estaba el profe Mosquera y es con Jairo con el que debuto en primer equipo. Bueno, rápido ha sido la ascenso, ¿no? De un año a otro ya en primera. Sí, la verdad que todo se dio bastante rápido y feliz, feliz por eso, feliz por todo lo que estoy pasando ahora. En lo personal, ¿qué crees que falta para que te quedes con el puesto? Porque el lateral derecho es como que todavía no le llega a convencer a Bengocha del todo, ¿no? Te prueba a ti, te prueba a Rioja. ¿O tú tienes más esa vocación? Sí, creo que, como tú dices, el profe prueba a varios porque todos tenemos características diferentes. Y bueno, yo siempre feliz de aportar al equipo cuando me toque. Dime, ¿tu vocación es más ofensiva? ¿Has jugado de volante o siempre tu posición ha sido de lateral? No, yo soy volante, pero también he jugado en antiguos clubes de lateral, así que no tengo problema, pero sí tiendo a atacar bastante. Y esa manera de definir, ¿no? Quebrar con la derecha y definir con la izquierda. ¿Esa es una característica? No, creo que, bueno, siempre practicamos al final el entreno con el lobito Aurelio y con los que se quedan, pues, ¿no? Y nada, para hacerte sincero, solamente atiné a enganchar y pegarle. Y salió un buen gol, porque la gente habla de un bonito, un buen gol. Sí, sí, feliz por eso también. En lo personal, ¿estudias, me dices, administración? Sí, estaba estudiando, pero ahora este ciclo lo dejé por el tema de las concentraciones y que por el tema del tiempo no se puede mucho. En lo personal, ¿señas con, no sé, con cátedra o el puesto? ¿El domingo viene cristal? ¿Seguir de titular? Sí, sí, pero, como te digo, voy paso a paso. Hablé bastante con mis papás ayer y me dijeron que pise tierra, de que es un primer paso y que para consolidarme tengo que trabajar el doble. ¿Mucha alianza? Sí. Si no, acá no te la perdón. Sí, sí. ¿Y la celebración que te la haya tomado en el gol? Bueno, alianza necesitaba este tipo de alegría, ¿no? Un 4-0 contundente. Creo que la gente que viene al estadio siempre espera ver alianza arriba y en grande, ¿no? Jugando bonito, jugando bien y ganando. ¿Qué hay que decirle a Lynch en esto? ¿Qué esto recién comienza? Que nos acompañen, porque es un largo camino. Lo de ayer fue un peldaño más y hay que seguir subiendo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dicho Bengocha después? Que está tranquilo, que lo maneje bien y que enganche para adentro, o sea, que entre para adentro porque siempre me sale bien. No, y haciendo esas jugadas, es que hay pocos laterales que tienen esa característica, ¿no? De llegar a enganchar y rematar a ese gol. Sí, creo que sí, pero bueno, es una virtud por ahí que siempre la practico.